Hola, ¿qué tal? Soy Luis de Llano. El cine y la música siempre han ido de la mano. No solo la pista sonora que matiza a las escenas fílmicas, sino también a través de las grandes historias que tienen el poder de mandar epopeyas musicales de estrellas del rock y producciones discográficas emblemáticas como fuente de inspiración. En los 70s, el rock y el cine se convirtieron en el semillero de todo un movimiento juvenil que hoy nuevamente gira al ritmo de la música y el cine. Los grandes ídolos, bandas y géneros musicales de todas las eras, tienen su momento de película en las producciones basadas en el rock británico entre las que destacan Hard Day's Night y Help de los Beatles. Los films de Who, Cuadrofinha, esterilizada por Sting, Tommy de Ken Rosso y con las actuaciones de Roger Darkly. Diferentes películas en las que participaron Elton John, Tina Turner y Eric Clapton. Give Me Shelter de los Rolling Stones y las rockóparas Her y Jesucristo Superestreño, Jesus Christ Superstar, The Man Who Fell to Earth, The Hunger y Labyrinth con David Bowie, The Wall, The Pink Floyd y las producciones estadounidenses, Woodstock, The Rose con Bette Midler, Crossroads con Steve Bay, The Door dirigida por Oliver Stone, Purple Rain con Prince, y Las Rocanroleras, The Body Hall Story, Great Balls of Fire, que es la biografía de Jerry Lee Lewis, La Bamba con la historia de Richie Ballance, American Graffiti de George Lucas y Gris Vaselina, además de la discotequera Saturday Night Fever y más recientemente Heavy Metal y Moonwalker de Michael Jackson. School of Rock o Across the Universe con música de los Beatles. Me resulta muy gratificante ver el rock llevado a la pantalla de plata. Es por ello que para ver los primeros felios de los dos primeros films que anuncian su estreno para este otoño, para mí es una gran, gran noticia. El primero es Star is Born, una historia clásica que narra el romance entre una estrella en decadencia y otra que nace. La primera versión fue firmada en 1937, la segunda en 1954 y marca el retorno de Judy Garland en la pantalla. La tercera es estelarizada en 1976 por la diva Barbara Streisand y el ídolo del country Chris Christopherson. Y para el próximo mes de octubre está programado ya el estreno de la cuarta versión que dirige y estelariza Bradley Cooper, interpretando a Jack Mayne y en el papel de Ali, Lady Gaga. No puedo dejar de mencionar que basada en la trama de este film, tuve la oportunidad de producir a principios de los años 90's Alcanzar una Estrella, una telenovela pionera del género musical y juvenil estelarizada por los ex-teamirichos Mariana Garza y Eduardo Capetillo. El segundo estreno cinematográfico basado en una historia que ocurre en los años 70 y 80 es Bohemian Rhapsody, un film que resulta toda una celebración a la majestuosa banda rockera británica Queen, su música y al genial Freddie Mercury, que llegará en noviembre a las carteleras mundiales después de ocho meses de espera. Tampoco puedo dejar de mencionar que este año se cumplen cinco décadas del estreno de Yellow Submit, submarino amarillo, una película inspirada en la música y las personalidades de los Beatles. Fui un pionero de lo que se llama Comic Art. La verdad, pues este otoño de 2018 los invito a disfrutar este viaje mágico y misterioso en el que se suban y complementan la música y el séptimo arte. Larga vida al cine y al rock. Nos vemos pronto.